Ho'oponopono es un arte hawaiano muy antiguo de resolución de problemas basado en la reconciliación y el perdón. Ho'oponopono se define en el diccionario hawaiano como higiene mental, conferencias familiares en donde las relaciones se corrigen a través de la oración, la discusión, la confesión, el arrepentimiento, la compensación mutua y el perdón. Ho'oponopono es un vocablo utilizado para convertir en verbo al sustantivo siguiente. En este caso, transforma en verbo al sustantivo pono, que es definido como bondad, moralidad, cualidad moral. Ho'oponopono es definido como enderezar, poner en orden, corregir. Los hawaianos originales, los primeros que habitaron Hawái, solían practicarlo. Existen otras prácticas de perdón similares en las islas de Oceanía como Samoa, Tahití y Nueva Zelanda. Tradicionalmente, el Ho'oponopono era practicado por sacerdotes de curación, o kahuna au, entre los miembros de la familia de una persona que estaba físicamente enferma. La persona que trajo estas enseñanzas y las actualizó para los tiempos modernos fue Morna Nalamaku Simeona, que nació en el 913 y murió en 92. Su máxima era limpia, borra, borra y encuentra tu propia paz. ¿Dónde? Dentro de ti. Vamos a hablar un poquito de esta maravillosa mujer que fue elegida kahuna cuando era una niña pequeña y que recibió su don de sanación a los tres años. Ella era hija de un miembro de la corte de la reina Liluokalani, que fue la última soberana de las islas hawaianas. Y en el 76, en 1976, Simeona fue considerada una sacerdotisa sanadora. Se les llama Kahuna Lapaau. Kahuna quiere decir guardiana del secreto y Lapaau significa especialista en sanación. También fue distinguida como un tesoro viviente por el Estado de Hawái en el año 1983. Ella fue la que creó la autoidentidad a través del Hoponopono y fundó Pacificas Seminars en los años 70. Simeona adoptó el Hoponopono tradicional, el de perdón familiar mutuo, a la realidad social de nuestros días, a pasar a ser un proceso de resolución para problemas de la sociedad en general, que no tuvieran que ver exclusivamente con la familia. Y era pues como una autoayuda psicoespiritual en lugar de un proceso de grupo de familia. Esta versión suya está influenciada por su educación cristiana protestante y católica y por sus estudios filosóficos sobre la India, China y sobre Edgar Cayce, que es un psíquico evidente de Estados Unidos. Como en las tradiciones hawaianas, le da prioridad a la oración, pero se diferencia de ellas porque describe los problemas como los efectos de un karma negativo. O sea, ella afirma que hay que experimentar por uno mismo lo que se ha hecho a otros, ya que nosotros somos los creadores de nuestra vida y de nuestras circunstancias. Cualquier acto incorrecto se memoriza en nuestro interior y se refleja en cada entidad y objeto que estuvo presente cuando ocurrió ese hecho. Como las leyes de causa y efecto predominan en todo lo vivo y todas las vidas, pues el propósito de subversión es liberar esas experiencias negativas que se vivieron en reencarnaciones pasadas y así resolver y quitar esos traumas de esos bancos de memoria. El Hoponopono utiliza unas palabras para crear una cooperación entre las tres partes de la mente, el subconsciente, el consciente y lo que ellos llaman el supraconsciente, yo le diría inconsciente. Eso nos permite conectarnos con el amor, o sea, con nuestra esencia, y ello nos trae paz, armonía y libertad. En palabras de Simeona, somos la suma total de todas nuestras experiencias, lo que significa que estamos sobrecargados con experiencias del pasado. Cuando sentimos estrés o miedo, si miramos detenidamente, veremos que la causa está localizada en nuestra memoria. Las emociones que están unidas a estas memorias son las que nos afectan en el presente. El subconsciente asocia una acción o una persona de este momento con algo que nos sucedió en el pasado, y es entonces cuando las emociones se activan y viene el sufrimiento. Si asumimos el 100% de la responsabilidad, el camino es más corto. Nuestra reacción a los problemas no es más que una repetición de recuerdos. Las dificultades son como obstáculos que hemos encontrado ya antes y que no resolvimos. Ante esta situación tenemos dos opciones, o continuar con nuestros viejos programas, o borrar esos programas y vivir según nuestro verdadero ser. Después de que Simeona falleciera en el 92 o el 93, su antiguo estudiante y administrador, hija Lecala Hemlen, el doctor Len, lo vamos a llamar a partir de ahora, pues cogió su relevo. ¡Gracias!